¡Suscríbete! 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 Lo que quiera puedo ser Cuando piensas que me iré Una especie, una señal ¿Qué tal será? Me preguntas qué será Lo que todos quieren ser Las que siempre quieren ver Una especie, una señal Me preguntas qué será Nada cambiará Eso es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Se vuelve a salir En tu espejo Mi boca a lo lejos no encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo te ves? Se vuelve a salir mejor Se vuelve a salir de tu amor Quiero decirte Cómo me ves yo soy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?